Para el inicio de curso, el Ayuntamiento de Estepón ha ejecutado más de medio centenar de actuaciones de mejora en las escuelas infantiles municipales. La Teniente de Alcalde del Área Sociocultural, Begoña Ortiz, ha señalado que los trabajos ejecutados durante las últimas semanas para condicionar las instalaciones de las guarderías están valorados en más de 130.000 euros. Se han acometido más de medio centenar de actuaciones, actuaciones importantes como han sido el muro perimetral de la guardería infantil de Cancelada y también la cubierta de esta guardería del Nido, además de todas las actuaciones que se han hecho de pintura exterior, pintura interior, rodapiés y toda la limpieza y desinfección de las aulas. En las distintas escuelas infantiles se han realizado trabajos de pintura interior y exterior, se han arreglado y sustituido varios equipos de aire acondicionado, puertas y se han reparado suelos. Además se han reparado muros, colocado nuevas vallas de separación y se han arreglado los zócalos de madera y rodapiés. Desde aquí agradecer a la brigada operativa toda la labor que hacen, agradecer sobre todo a las maestras, perdón, a las monitoras porque son la verdadera artífice de que aquí estemos hoy en día. Ellas empezaron en julio pues con mucha ilusión, con su coordinadora, con Carmen Lavín y bueno, todas las clases están preparadas, los proyectos están iniciándose a día de hoy, presentando sus mascotas y bueno, intentando normalizar el día a día de las clases. Unos trabajos que se han llevado a cabo durante los meses de verano para que las escuelas infantiles se encuentren en las mejores condiciones de cara al comienzo de este nuevo curso.